Manga corta, pantalón cortito, tim-tim, pum-pum, tu callao, en la mesa de al lado y sentao y sin decir nada Oye, Choca, una foto, perdona por molestarte mientras estás comiendo No pasa nada, Shabbat, nos sacamos la fotito Tranquilo, Shabbat, no hay problema, soy aquí a Totono ¿Qué pasa? Calla la boca, Totono No hablas